Hola, sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Si se están preguntando qué es lo que ha pasado con los cambios que hemos realizado en este canal, les dejo un vídeo acá arriba en la i, en alguna partecita de la pantalla donde les cuento por qué he hecho este cambio. El vídeo de hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que también me pasó al inicio de mis estudios y a raíz de un comentario que me llegó a través de Instagram sobre la tabla de contenido, de lo que estoy estudiando, etc. Creo que puede servirle bastante este tipo de vídeo. Así que hoy día vamos a conversar un poco sobre cómo partir en el mundo de la informática, estudiar carreras relacionadas a la informática sin morir en el intento. Voy a estar conversando con Alberto, que quiere pasar a conversar con nosotros para poder hablar y poder conversar sobre lo difícil que es también decidir, obviamente con todas las expectativas y con todas las instancias que tenemos, todas las profesiones, los trabajos, etc. que existen hoy en día. Así que vamos a conversar sobre eso. Alberto, pasa por favor. Entonces, quiero contarles un poco sobre mi experiencia en esta segunda etapa. Como les decía, yo llegué a Países Bajos hace un año. Un año y seis días. Sí, y cuando llegué acá no sabía qué era lo que quería hacer. Como les decía, el área de la biblioteconomía, el área de las bibliotecas me tenía un poco desencantada en Chile. Entonces, llegué como muy cerrada a no querer trabajar en esa área y además porque acá también es un poco difícil por el tema del idioma. Entonces, conversamos mucho con Alberto sobre qué hacer, a dónde dirigirme, etc. en el tema del trabajo. Y pensamos, salió la idea de El Fronento. Hola, mi nombre es Alberto. Bueno, hace un par de años ya como que está muy, no sé si decir de moda, el tema de los bootcamps. Entonces, hay muchas como instituciones que en seis meses te capacitan en algún lenguaje, en alguna tarea, en algunos conocimientos y en seis meses, seis a ocho meses ya tienes trabajo. Se da mucho en el tema, sobre todo para las personas de hoy en día que quieren estudiar algo nuevo, aprender el frontend. ¿Pero qué es el frontend? Bueno, el frontend es básicamente el desarrollo web, pero la parte visible. Entonces, ahí es donde entra HTML, JavaScript, CSS, ahí se escucha harto React, Angular, Vue. Pero lo mismo, yo te comenté, hoy te gustaría esto, esto, otro. Porque también se da mucho en mujeres. A las mujeres les gusta, o sea, no les gusta. Pero se da mucho más que en el desarrollo frontend haya más mujeres. Que también puede ser por un sentido de la estética. Exactamente, también puede ser. Entonces, te lo comenté y como que... O sea, fue como, sí, puede ser. Pero no me llama tanto la atención como para ponerme a estudiar algo sobre eso. Entonces, como que quedó ahí, como en el vacío. Exacto. De final respecto. Y después seguimos investigando, o sea, seguimos revisando qué otras cosas. Y como ya les decía, a mí me gusta mucho el tema de analista. O sea, me gusta mucho el tema de los datos. Una cosa que recuerdo mucho de la carrera en la universidad era mis ramos relacionados a metadata. Entonces, llegamos justamente al tema de analista de datos. O sea, a este título de qué era lo que se podía hacer justamente con los datos. De hecho, igual, este es un buen tip. Hubo mucha investigación por parte de Angie. Buscando varios videos en YouTube o gente en Instagram. Embajadores del Data Analyst. Entonces, eso mismo. Si quieres cambiarte al área de las tecnologías. No aprendas algo porque sí, nada más. Claro. El otro día una persona le comentaba a Angie que está aprendiendo JavaScript y HTML. Pero le dijeron, no, tienes que aprender Python también. Entonces, es tanta la variedad de tecnologías y cosas que aprender que muchas veces uno puede abrumarse. De hecho, a mí mismo me pasa que muchas veces como que, hoy, esto no lo sé, tengo que aprenderlo. Pero no dijimos en qué trabajabas. No dijimos, ¿por qué estás aquí en este video? Ah, ok. Bueno, yo soy desarrollador de software. Ya. En Chile le ponen ingeniero en informática o ingeniero civil en informática, que es un invento. Pero en realidad soy desarrollador de software. Actualmente trabajo, de hecho, ni siquiera trabajo como desarrollador de software. Trabajo como DevOps, que es otra rama también de la informática. Pero desarrollador de software forever. Siete años de experiencia. Estudié en ingeniería civil en informática entre el año 2010 y el 2014 en la Universidad del Bío Bío. También, sin saber a quién me enfrentaba. Así que, bueno, actualmente trabajo en una empresa de semiconductores acá en Países Bajos, como DevOps. También hago desarrollo. Volviendo al tema de analista de datos. Había algo que dijiste tú que era el tema de la investigación. Porque, claro, sabiendo uno qué es lo que quiere estudiar o qué es lo que quiere hacer. Porque no es como que uno diga de repente como, ah, yo quiero estudiar esto. Sino que más bien siempre es como, yo quiero trabajar en tal cosa. Entonces, sabiendo lo que uno quiere hacer, en lo que uno quiere trabajar, te saltan un montón de dudas. Y creo que también aquí es súper importante y quizás también les pueda ayudar en este video. Porque te aparecen un montón de dudas como, por ejemplo, ok, ¿qué es lo que debo hacer? Ya, tengo que estudiar. Pero, ¿qué tengo que estudiar para ser analista de datos en este caso? ¿Qué programas tengo que saber? Tengo que saber programar. Tengo que saber, no sé, todas las herramientas que existen en el mercado. Y creo que el punto de la investigación es súper, súper relevante para que ustedes puedan delimitar qué es lo que quieren hacer. Porque, obviamente, al inicio se van a sentir abrumados. A mí me pasó, me sentí abrumada con la cantidad de cosas que iba encontrando sobre analistas de datos. Pero encontré un video súper bueno, que se los voy a dejar en la caja de la descripción. De una persona que hablaba sobre analista de datos, sobre el trabajo de analista de datos. Y lo que hacía, que me gustó bastante, fue hacer una especie como de tabla de contenido. De lo que deberías estudiar en una cantidad de meses y de aquí a un año, por ejemplo. Entonces, sabiendo las herramientas básicas que deberías conocer, los lenguajes de programación. O, por ejemplo, qué tipo de herramientas son básicas para el trabajo de análisis de datos. Tú sabes, por ejemplo, delimitar tu tiempo. Entonces, una de las cosas que decía ese video, por ejemplo, era. Lo primero que debes saber, lo básico que debes conocer, es Excel. O sea, sí o sí tienes que manejar Excel. Y ahí es cuando uno dice, ok, yo no manejo Excel. O yo sí tengo un nivel intermedio, pero me quiero trabajar un poco más. Entonces, me voy a demorar un mes o dos, tres semanas en estudiar Excel. De tal horario a tal horario, todos los días o tal día. Y te vas haciendo tu tabla de contenido. Pero creo que el tema de la investigación es súper importante. Entonces, la recomendación es que revisen muchos videos en YouTube. Revisen blogs, inclusive blogs de personas que trabajan en lo que ustedes quieren estudiar. Yo he visto un montón de esos video blogs de un día conmigo como analista de datos en Nueva York. Un día conmigo como analista de datos para Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso también de personas en Latinoamérica. Tienen blogs súper interesantes o tienen videos súper interesantes. Y creo que ese tipo de contenido también les puede dar una mirada muchísimo más amplia de lo que significa también la carrera. Bueno, también para los que todavía no saben. Es decir, dicen, oh, quiero aprender a programar. Pero, ¿qué quiero hacer? También hay muchos videos. Les vamos a dejar un poco por aquí en la cajita. No sé dónde está. En la I. En la I. Ok, por allá. Pero la carta es la descripción. Eso mismo. Bueno, algunos videos en los cuales hay gente que explica cuáles son los distintos roles que están en el área de la informática. Exacto. Y que ahora también están mucho más delimitados. Hace 15, 20 años atrás, en realidad todavía existe el rol de desarrollador full stack. Que es básicamente es el hombre orquesta. Pero ahora hay mucho. Entonces te puedes dedicar a arquitectura, te puedes dedicar a DevOps, te puedes dedicar a seguridad, networking, desarrollo front-end, desarrollo backend. Te puedes dedicar al desarrollo móvil que está muy, 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 muy pegando mucho al desarrollo de videojuegos. Y cada uno de esas tecnologías o de esos roles necesitan cierto conocimiento. Entonces, como yo les comentaba, yo no hago front. Así que es pocaso, muy poco lo que hago con Node.js, React, Angular o Vue. Pero sí, yo me dedico más con Terraform, CloudFormation, Python también para funciones en AWS, GCP. Súper buen profesor de Python, tengo que decirlo. Y nada, no sé, no sé qué más decir. Que hagan muchos ejercicios. En Python. En Python, no, de hecho, en lo que quieran aprender, busquen en internet muchos, hay muchos ejercicios. Porque desafortunadamente la gran mayoría de los videos son altamente teóricos. Te pasan un ejercicio listo. Sin embargo, sobre todo cuando tú pasas de algo nada que ver a la informática, a la programación. Con la programación cuesta mucho entender esa lógica. Entender cómo el computador o cómo el lenguaje de programación va a interpretar lo que tú quieres hacer. Uno de los errores más grandes de Angie es que ella asumía que el computador iba a hacer algo. Entonces, yo puse esto, entonces asumo. No, el computador, como lo decía mi gran profesor Pablo Saez. Espero que se llame así. He tenido un profesor en la Universidad de Albiobío, sé que lo está viendo, saludo. Pablo Saez, que el computador es muy imbécil, es muy estúpido. Va a hacer lo que tú quieres que haga. Nada más ni nada menos. A menos que sea chat GPT. Pero, sí, exactamente. Pero si tú estás programando, el computador va a hacer lo que tú le dices. Y lo que tú no le dices, no lo va a hacer porque no se lo has dicho. Así que, recomendación, hagan muchos ejercicios. En internet hay un montón. Si necesitan ayuda ahí, vean este link. Super prof. Así que, nada, creo que el video ya está quedando un poquito más largo. Vamos a dejarlo hasta acá. Si quieren que hagamos una segunda parte, como les digo, dejennos sus preguntas o algún tema que les gustaría que conversáramos abajo en la caja de la descripción. Esperamos sus comentarios. Espero que les haya gustado el video. No sé si quieres decir algo para despedirte. Aprender inglés. Bueno, y nos vemos nosotros en un próximo video. La próxima semana, el domingo, nuevamente con otro video en el canal. Que estén muy bien. Adiós. Bye. Chau.